¿Sabías que el alcohol puede resultar muy útil y no sólo como desinfectante? Si eres de quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y no digamos si tienes hijos que se pirran por jugar en la hierba, seguro que alguna vez te habrás llevado a casa un molesto recuerdo de color verde en la ropa. Si la lavas directamente, es muy probable que la mancha se quede para siempre. ¿Qué puedes hacer? ¡Fácil! En el botiquín tienes la clave. Toma un poquito de algodón y empápalo de alcohol. Pásalo suavemente por la mancha de hierba y lava la prenda normalmente. ¡Ni rastro! Y si después no te apetece cocinar, basta con hacer una fondue de queso o de carne. Un poquito más de alcohol y ya puedes encender el hornillo. Ya sabes, lejos del alcance de los niños, pero en casa, el alcohol, que no te falte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!